¡Vamos! Bueno, el traje está en el de Dante Bueno, ya te habéis desbloqueado todos los trajes Es el traje Diesel La compañía Diesel, pues, promocionó Bueno, hizo publicidad con los trajes Y aquí, pues, añadieron este de Dante Y de hecho, también pasó lo mismo con Lucía No hay más que decir De Trish Y este, el de Dante Bueno, vamos a empezar Bueno, ya pasé todos los niveles, así que Ya no me acuerdo muy bien qué misión era Creo que era el 9 Aquí se consiguen las esferas Vamos para allá Ah, misión 9 El cazador verá el valor de la velocidad Ya para cazadores, capítulo 8, sección 2 Vamos a empezar Bueno, vamos a ver Todas las armas que tengo Muy bien Muy bien, vámonos La fábrica se está derrumbando Se ve en la sirena de alerta Por lo que el edificio explotará de un momento a otro Vámonos La Uroboros Corporation ¡Vámonos! Uy Aléjate No, ya no No pierda el tiempo Vámonos No empezamos muy bien No empezamos muy bien Sí, vámonos Por aquí Es por aquí Déjame ver si me acuerdo de esto Vamos a ver Esquivar Esquivar estos bichos En la lava Justo en la lava Aquí debe ser Esquivan Vamos Hasta llegar al rango S Eso Y con la metralla Sí Ah No No puede ser Fallé Bueno El objetivo es esquivar Todos estos bichos En la lava Hasta llegar al rango S Y ya cuando consigues el rango Ya empiezas a disparar Como loco aquí Eso sí Evita que te golpeen Porque si no Tienes que empezar A conseguir el rango S Ahí está Are you ready? Ok Ya casi Ya casi Ya casi Vamos Y empezar A disparar Aquí Después de 30 segundos Ahora sí Eso Vamos Ya casi Vean la cantidad De esferas Que tengo 25.389 Ahorita vamos a ver La cantidad Que vamos a apuntar Aquí Ahora sí Vamos Vean 78.889 Esferas Ah verdad Con eso Y pueden juntar Todas las esferas Que quieran Aquí Con rango S Después de 30 segundos O más Si quieren Y empiezan a disparar Aquí con las metrallas D Ya nobody Ya cuma excesso Si Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Casi voy a romper el fuego así! Bueno, ya vámonos Vean la cantidad de esferas que ya junté Estaba como... 25.000 ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Uy! Ok, no, no hay nada, solo es espera, pero ya tengo bastantes, vámonos. Ok, bueno, vámonos. No. Listo, una más, vámonos. 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 ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima esa! Lo malo aquí es que no importa cuántos demonios se cargue, siempre van apareciendo más. Vámonos. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 la música me gusta la verdad de este juego de hecho la música uno de los temas que más me han sonado de este débil me cree que ha sido ésta vámonos ya está cazador de demonios rango como cazador de demonios a regular voy a guardar y eso bueno eso ha sido todo que les ha parecido ese truco de seguro ya te sabías este o a lo mejor no pues aquí lo dejo bueno que les ha parecido si te ha gustado denle like suscríbanse y nos vemos en otro vídeo bye bye y 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 ¡Suscríbete al canal!